Lo dice en plan, yo lo siento, pero si yo me entero de que vas a hacer lo mismo que yo y que nosotros, yo no te patrocino. Y lo entiendo porque... Si ya de por si se cobra mal a veces... Es que realmente es lo más normal del mundo. A veces, ¿eh? Como si se cobrase bien en algún momento. Es como si yo dibujando cojo y patrocino a alguien que dibuja también. Que sí, que hay que fomentar el arte y todos esos rollos, pero es algo que a mí me va a perjudicar. Por mucho que a mí me caiga bien ese artista, ¿sabes? Y por cierto, ya le he dicho a Sao de que básicamente no voy a traer nada. Vale. Pero luego, si quieres, le mando fotos por WhatsApp de cómo es la zona. Pero, en plan, dentro, no fuera. Pero... Pero, ¿qué tal? Y me dice, pero si tengo de todo, no te voy a robar. Y ya no... Simplemente hay posibilidad. Es que... Yo ya no me fío de nadie. Normal. Estoy por hacer esa línea de cofres. Me... Me estoy... Por cierto, me... Solo creo que vacío, solo creo que me estoy llevando, ¿vale? Vale. Eh... Recuerda que... Diez son de este señor. Sí, sí, no. Pero, a ver, que... Quiero decir que me estoy llevando porque luego me voy a ir a... A casa otra vez para seguir cogiendo cosas. Vale. Lo que yo te iba a decir... Aunque, si quieres, te los dejo aquí y me los voy metiendo yo todo en el PV. Como veas. No, tuve vaciando y tal. Sí, sí, no. Voy vaciando. Pero quiero decir... Que... Que te lo voy metiendo todo en... Te voy vaciando todas las Shulker. Te dejo las Shulker aquí para que tú tengas... Eh... Donde guardas cosas por si acaso. Sí. Y... Me voy llenando yo los PV. Y... Y... Haciendo TP aquí, TP allí, TP aquí. Vale. Lo hago así. Ya. Sí. Vale, pues... Porque yo ahora voy a ir a... A esa zona. Bueno, no, yo haces... Eh... Si... No, si vaciar los PVs te da de sobra. Pero es que... Déjame Sulkers porque yo tengo que hacer una cosa. Que tú eso no lo puedes saber. Porque es una zona que yo tengo protegida. Te voy a dejar todas las Shulker aquí. Te voy a dejar todas las Shulker aquí. Te voy a dejar todas las Shulker aquí. Voy a ayudarte... A vaciarla aquí. No, si... Si no hace falta. Si yo me las... Me lo estoy guardando todo en el bolsillo de Doraemon. No, pero... Es para calcular más o menos. Porque no sé si vamos a llenar todos los cofres de aquí. Y ya que estoy... He pensado... Tú calcula que todavía quedan muchas cosas en la antigua. Muchísimo. Ya, y hasta que hagas lo... Lo nuevo... Estoy pensando qué hacer. Porque... Lo que también puedo hacer es hacerle dos niveles. ¿Sabes? Porque he pensado que en este lado... Poner en plan los hornos y tal. Pa' no tener en plan una sala para cada cosa. Sino tener una cosa general. Porque si no es que es un coñazo. Pues sí. ¿Se ha cambiado el nombre? ¿Quién? Shado. Sí. Ahora es Shado... Wow. No, es que no se... No es que se lo haya cambiado. Es que... Sí, quiero decir con lo de... Con lo del rango. Sí. Tú puedes cambiártelo. Es como si yo me ponga ahora... Eh... Pepito Grillo. Vale. Eh... ¿Hay escaleras de mano por ahí? Jejejeje... Por qué... Así me las puedes poner, que me hizo el pà abajo. Pero no sé cómo subir. Pues... Espérate que tengo que buscarlas en los cofres. La madre que nos parió. Vale. Aquí hay unas cuantas. ¿Dónde estás? Al final del pasillo. Ay, es verdad que no era con estas botas Si, con estas tengo suficientes Ya, ya, ya Ya Si, simplemente porque quiero que sea del mismo tamaño que... Y hay más por ahí, hay más Ya lo sé ¿Guarda también las cosas super mega ultra importantes ahí o eso me lo guarda en el EFE? Si es lo más importante, guardatela en el EFE Quiero decir, diamantes Eh, pues... He pensado en Guardatelos en el EFE y si los necesito te aviso A ver La mayoría de veces son jugamos juntos Pero nada Tu 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 tu... Me acorda de la canción De lunes a domingo voy todo viciado Asmane, piñas Nananananananananananananananananananananana Cuando entres vas a tener que pegar un saltito Pues yo no salto, yo vuelo 1, 2, 3 Yo vuelo, ¿vale? Vale ¡Tandero! ¡Ay, no puedo volar! ¡No paso, mira! Allá está. Pareció una mosca cuando le pone el... El... No me sale. Yo he visto la ventanilla. ¿Qué ventanilla? Chula. La mosquitera. Vale, esto está protegido. Vale. ¿Eres un creador de contenido o una celebridad de las redes sociales más conocidas? Recuerda que puedes solicitar tu rango de comando. ¡Promo! A ver. A ver qué hay por aquí. Twitch. ¿Tienes un canal de Twitch y cuentas con un público estable? No. Solicita tu rango aquí. Media de 20 o 30 espectáculos. Pues tampoco es tanto, ¿eh? Llegas a 1. ¡Lo siento! No, mi media realmente está en 4. Bueno. Pero por ahora veo más probable llegar a la media de YouTube. Que son 250 visitas. Ya. Lo que te voy a decir es que creo que no es tanto. O sea, me hace gracia que la de YouTube te la han dejado tirada, ¿sabes? A la mínima que hagas un poco de clickbait, ya la tienes. ¿Sabes? Sí. La gente quiere ver sangre. Puedo decir sangre. Ana Sánchez, voy a poner en las cosas cosas importantes. ¿Por qué tienes tanta arena? Pues, ¿por qué no? Bueno. Es una buena lógica. Yo lo sé. Soy gilipollas. ¿Por qué? No sé en qué cofre o en qué PV, pero he dejado mis panecitos. Por ahí perdidos. Mientras no te pases con el pico, todo irá bien. Me suicido. No, por favor. Algo. De hecho, por eso utilizo lo del shift. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes qué hoy no nos va a dar? Oye, por cierto, si te quieres ir ya, vete. Porque si no, no te va a dar tiempo. ¿A qué? Hacerlo de más porque, mira la hora. Son casi las 5, ¿ya? Ya, pero bueno, ya que estoy voy a aprovechar para vaciar al menos lo que me queda de inventario. Ah, vale. Que voy por el PV6. Voy a romper el pico al final. ¿Quieres al mi... No. Ahora que lo pienso, no puedes morir. No. ¿Por qué te crees que siempre voy súper, 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 mega, ultra protegido? ¿Eh? Pues por gusto. Porque da gusto ir bien protegido. No, porque a la mínima que palme... A la mínima que palme, palmo. Literal. Pero palmo mucho dinero. ¿Cómo va despacio arriba? Calcula que voy a llenar... Calcula no. Voy a llenar sin cofre. Ahora mismo. Y de todos modos, ¿qué quieres que haga? Y si tienes que hacer algo en... En donde... El... Los respawn, ¿me has dicho? Sí. ¿Qué voy a hacer si voy por ahí? ¿Hay cofres arriba? ¿Cómo que arriba? Un gran cofre... Cofres hechos. Ah, sí, pues... Hay cofres por ahí, sí. Aquí hay un cofre. Aquí hay más cofres. ¿Para qué me fijo? ¿Tu pico no tiene toque de seda? No. Tiene un montón de cosas, pero toque de seda no. Vaya caca. No, menos mal que no tiene toque de seda, porque si no vaya mierda de pico. Lo utilizaría yo casi. Ahí sí me he olvidado. ¿El qué? Nada, que tengo que hacer los agujeros encima de los cofres. Porque si no, tengo que poner solamente dos. ¿Qué vamos a hacer, por cierto? Si quieres salir a hacer fotos, salimos a hacer fotos. Vale. Eso sí, yo estoy un poquito de bajón. Bueno, pues vuelvo a hacer fotos a la cosa. No, de bajón de hierro. Ah. Pues no sé. Bueno, de hecho me voy a quedar con los filetes. Abajo ya tienes más cofres. Por si llevas los de arriba. No, no voy a llenar los de arriba. ¿No? ¿No? No, porque me faltan dos cofres. Por llenar. No, porque me faltan dos cofres. 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 Vale, el cinco ya está. Y último. ¿Las all pack ya están vacías? No sé si queda alguna Quedarán shulkers todavía Alguna llena Pero quedan poquitas En comparación Te he vacío yo casi todas Vale, voy a mirarlas Vale, ya he vaciado todo Entonces me has dicho Que no quieres nada, ¿no? En plan que no Me pongo modo destrucción Sí, me sigue destruyendo Si quieres, yo voy a Coger una shulkers Para vaciar lo que me queda por vaciar Bueno Porque en el piso de abajo Tengo Los famosos cofres secretos que tenía Sí Y eso lo tengo que vaciar Ah, claro, claro Vale, entonces La zona Esa no la toco, ¿no? No, ahora voy Vale De hecho, me estoy haciendo tepe Zona Pichitos Los baúles esos Los vacío yo Sí, vacía todo eso Yo voy a la zona Que puedo vaciar Porque ahí Aquí hay más tolvas O sea que Todo lo que te diga tu corazón Voy Voy a vaciar Vaciar Te puedo hacer una pregunta Dime Porque utilizaste No fui yo ¿Ah, no? No Esto qué mierda está aquí Eso fue el chico que se dedicaba a pescar Sí Fue él Pero estamos hablando de lo mismo Lo de hierro Sí Sí Bueno ¿Y por qué nunca lo cogimos? Porque Como siempre nos sobra Ah, vale Eh, pues Quiero decirte Que si aquí No has cogido nada El ladrón De quinta Se le ha cogido todo Ah, vale No, no Aquí hay Vale, vale, vale Pero vamos Que hay dos cofres ¿Sabes? Ya Porque tampoco Ha cogido nada O sea Tampoco había mucho más Porque yo siempre Lo estaba De la cacia Ah, vale Voy a coger todo De todos modos Aunque sea un poco Caquita Para que se aprovecha Todito Todito ¿Todo lo cofres? Todo Si es que la cosa Es que puedo coger todo ¿Han desaparecido Las cosas ya? Eh, claro Va, hace bastante Sí Hace bastante Desaparecieron las cosas Bueno A ver Siento el estropicio Pero es que no me ha dado Tiempo a limpiar Bueno Tú no sé Donde tienes El punto respawn Yo lo tengo En mitad de todo ¿Sabes? O sea Yo Es aparecer Y es Huele a caos Vale Vale Todo lo que son Las cosas Los Estos de piedra Los Ladrillos Los cojo también ¿No? Eh Sí Tú coge todo Lo que digas Vale Todos los arcos Y cosas así ¿No? ¿O sí? Eh Yo los voy a coger Pero porque los voy a arreglar Vale Pues eso coge el otro Entonces Eso coge el otro A ver Estoy con las sal Pienso O sea Ahora si quieres llevarte sal Pienso si puedes No Si No las necesito No Ah Bueno Si Te refieres Vale Vaya Vaya Es verdad ¿Qué pasa? Que He quitado Super confiado Un bloque Y claro Por encima Hay agüita Ah Bien Por cierto La zona del trigo Y tal ¿Sí? Ahora la voy a quitar Con la pala Que tengo Porque básicamente Se quita todo De golpe Yo eso te iba a decir Yo Que si necesitas Que quite algo Es 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 Cachis Vale Bueno Tú avísame De zonas Que pueda Zona roja La zona roja Yo la puedo Citar Vale No hay nada Que digas Uy Tengo que guardarlo O sea Todo el hormigón Y todo lo rojo Y todo lo Metálico Y todo lo De magma También lo voy a guardar Vale Vale Lo demás Puedes Vale Verga Con Vale Podría ser muy cabrona Y proteger bloques Aleatorios Para que El otro Si quiere proteger Se jode Y se aguante Pero ¿Sabes por qué No lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque Porque uno No me vale la pena Dinero tienes Ya Pero Si no me vale la pena No me vale la pena Ya Me han mandado Al spawn ¿Quién? El juego Ah bien Pero bueno Me ha perdido No lo sé Ahora mismo No estamos perdiendo Nada Ahora mismo Todo lo que estamos Haciendo Es recuperar Cosas Para que El otro No se las quede Si Ahora mismo Incluso Dejando cosas No estamos perdiendo Nada Perdiendo nada Pues no Me ha vuelto A mandar Al puto Spam A lo mejor Es porque Estoy destruyendo Un montón De cosas Me tengo Que esperar Porque como Me ha echado Y me lo he Gineado Hace Si Eso te iba a decir Yo ten cuidado Que si no Te detecta Como Como Spammer Ya lo sé Si Entramos ¿Puedes Estarte quieto? A ver Si es por eso Vale Me tengo Que esperar Dos segundas A ver Ya estoy fuera Te puedes hacer Spam Al home Que teníamos En el otro sitio Donde nos Está mudado Donde nos mudamos Si 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 puedo Porque Si quieres hacer Tú lo del trigo Y tal Mejor Porque a mi Me está lleno Esta zona Con un Laje No Vale O sea Tú No te has Guardado El home No Porque no puedo Porque yo Necesitaba volver aquí Vale Vale Tranqui Ahora me Quito el home Vale Vale Ya estoy Acepto 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 Oh no Un creeper Sería una pena No veo un carajo Tío Voy a poner una antorcha Solo para ver Es que O sea Parece que hay Una puta guerra Aquí ¿Sabes? Una guerra De territorio Bueno A ver Guerra de territorio Si hay Pero esta es mi zona ¿No? Es mi zona En mi zona Por todas las zonas Me encanta Me has dicho He vaciado la mayoría No ¿El qué? De las sulkers Hay un montonazo Lleno Más de la mitad Te lo has vaciado Eh Eso es la mayoría De toda la vida De toda la vida Vamos Una vez que te empiezan a sonar Los sonidos De la oscuridad Ya sabes Ya sabes que Que estás haciendo las cosas ¿Sabes? Sí Oye pues te puedo haber parecido Más de la mitad Pero O sea Porque me encuentro vaciando Ahora mismo Ya A ver He vaciado muchísimo Pero coño Todavía quedaba muchísimo Es que eran muchísimas Salkers No siguen siendo muchísimas Pero muchísimas menos Seis menos Concretamente No Más No he hecho solamente seis Eh Pero estoy mirando O sea Estoy guardando Las sulkers Que están matrías En un cofre Y las otras Las estoy colocando Donde está Donde están los cofres Para que se haga más fácil Y de hecho Todo lo que estoy Cogiendo yo ahora También va a ir Para ese almacén O sea que Realmente Estamos haciendo lo mismo Yo estoy haciendo El trabajo sucio Sí Soy el mato Soy el mato Más